de la tarde y estoy lista para precipitación en la región, así que no se descartan hasta el momento, continúa también para el día de mañana y todo el fin de semana también hay probabilidad de lluvia, así que no podemos descartarlo para que usted lo tome en cuenta en sus planes este fin de semana, no lo tome desprevenido, 22 a 23 grados sentidos por la mañana y por la noche y por la tarde vemos que las temperaturas alcanzan de 32 a 33, aparte del próximo domingo y lunes podrían incrementarse un poquito más, alcanzando de 35 a 36, esperamos que el próximo lunes aún continúen las lluvias y el próximo martes se retiren y también comienza un poco más a despejarse el cielo, así que con eso también vendrá un aumento importante de la temperatura, así que hay que estar preparados. Vemos en la imagen de radar las lluvias que se han estado presentando desde ayer por la noche, hoy por la mañana, principalmente en la zona noreste del territorio nacional, vemos como esta afluencia de humedad se hace presente, estas líneas de color verde que predominan aún las lluvias, principalmente en Tamaulipas, vemos en la imagen ya completa de la República Mexicana también toda la zona de humedad que se presenta, las líneas de color morado, las líneas de color azul que se observan, es donde persisten lluvias y tormentas, todo esto reforzado debido a la onda tropical número 5 de la temporada, además de un sistema de baja presión que interactuando en el ambiente pues genera la probabilidad de lluvia, vemos en la zona noreste, en Matamoros, en Ciudad Victoria y en Tampico que continúan las lluvias y cielos muy nublados presentes, temperaturas máximas de 31 a 35 en Saltillo y en Torreón, parcialmente nublado, alcanzando de 27 a 33. Vemos también lo que sucede al momento en la zona noroeste del territorio nacional en Ciudad Juárez, en Hermosillo, despejado se estará presentando el cielo para esta tarde, temperaturas máximas de 37 hasta 41 grados en Tigres, en Mazatlán y en Durango también probabilidad de lluvia, cielo muy nublado presente y temperaturas máximas de 29 a 32 en el centro del país, en el DF hoy por la mañana, marcando 13 grados la máxima solamente alcanza hasta 24 en algunos puntos como Guadalajara hasta 26 Morelia 24, en León 26 en Puebla y en Veracruz, también temperaturas que superan 22 hasta 31 grados en el caso de Veracruz, con cielos nublados también y probabilidad de lluvia, así que por supuesto a cargar el paraguas la mayor parte del territorio nacional, en la zona sureste, en Tuxla Gutiérrez, en Villahermosa, en Mera y en Cancún también hay probabilidad de lluvia para esta tarde y temperaturas máximas que si alcanzan hasta 35 grados centígrados en algunos puntos en el paso Texas, despejado 37 grados como máxima en el resto del Valle de Texas, hay probabilidad de lluvia también para el día de hoy, cielo muy nublado temperaturas máximas de 31 a 35 grados en el caso de Macal hoy la estaría azul para las 6 con 52 de la mañana, la puesta la esperamos a las 8 de la noche con 34 minutos lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos, continuamos presentando los días más largos de este 2014 así que por supuesto como siempre se lo digo hay que sacarle mucho provecho a estas casi 14 horas de luz solar mañana 27 de junio cambiamos de fase lunar a luna nueva a las 3 horas con 8 minutos es mi reporte, el pronóstico del tiempo regresa más adelante quédense con nosotros, continuamos con mucho más laborosas de luz, 1 granitura, 1 granitura un granitura pero de